Bueno, yo soy Francisco Guerra y soy el artista encargado de ilustrar la fantástica novela del autor Juan Tebar, aquí presente, Vener, y bueno, más bien he venido yo a su estudio para que nos cuente cómo comenzó toda esta aventura y cómo se ha ido desarrollando. Bueno, Fran, encantado de estar aquí contigo. Pues Vener, el proyecto de Vener, salió en el 2017 con un proyecto para una serie. Entonces hicimos el guión de un episodio piloto y de ahí, pues, de ese episodio, pues, empezamos, desarrollamos una serie de capítulos. Rodamos el primer episodio, se lo dio aquí en Cartagena, y de 42 minutos, y de ahí, pues, empezó, salió una novela, una editoria de Malbec. Javier Salinas, pues, estaba interesado también en sacarlo en formato novela, y, bueno, le hicimos una adaptación, y la verdad es que bastante bien, va por la cuarta edición ya a la venta, y es una novela que está gustando, está gustando mucho. Y de ahí, bueno, salió la idea también de hacerlo en formato cómic, que fue cuando contacté contigo, me enseñaste algunos trabajos tuyos espectaculares, y la verdad es que no tuve ninguna duda de que iba a salir un trabajo, bueno, entonces ahí, pues, desarrollamos también el formato cómic, y, bueno, ya vamos por tres tipos de formatos de este universo. O sea, que queremos seguir con más, hay más formatos que tengo pensados, que ya queremos enseñando en su debido tiempo, pero sí que hay más formatos aparte de estos tres, y, bueno, ya veremos a ver. ¿Principales influencias de tu obra? ¿Principales influencias? A ver, series y películas de espías o de acción, pues eso es lo que me influyó mucho en desarrollar este tipo de... ¿Cómo me llaman los series? Porque en principio iba a ser una serie. Sí, claro. Entonces, pues, queríamos cambiar un poquito de hacer una serie aquí en España más mucho, un formato americano, ¿no? Un formato distinto al que solíamos hacer aquí, y meter con, pues, mucha acción, ¿no? Tipos como Jason Boone, James Bond, Misión Imposible, ese tipo de acción, ¿no? Que queríamos meter en estos dos episodios. Y, bueno, el primer episodio ha salido bastante bien, quedamos bastante contentos, aunque se puede mejorar siempre. Pero, bueno, con el presupuesto que teníamos para el primer episodio de Peloto quedamos bastante satisfechos. Y de ahí, pues, bueno, esas son un poquito las influencias de este tipo de series. Además, yo tuve el lujo de poder ver el primer episodio, y, pues, nada que envidiar, sí que es verdad que el presupuesto, como bien ha dicho él, pues, está ajustado, pero nada que envidiar a grandes producciones por la calidad de los medios que se usaron. Bueno, pues, como el preparador que estuvo con los actores. Sí, Fernando Gómez, que fue el preparador que estuvo entrenando los actores durante dos meses y medio. Para que la lucha, yo cuando creé esta serie, pues, a ser una serie de mucha acción, y el tipo de lucha, pues, no quería que las coreografías fueran muy flojas, ¿no? Un tipo de grafías que el espectador viera que el actor no tiene ni idea de lo que está peleando, ¿no? O luchando. Entonces buscamos a un entrenador, que fue Fernando Gómez. Y de ahí, pues, bueno, estuvo con ellos, entrenándolos durante dos meses y medio, dos o tres días por semana. Le metió mucha caña, muchísima, acababan con agujetas y moratones por todos sitios. Pero muy contentos, la verdad es que quedaron muy satisfechos de ellos, de que lo estuviera entrenando él. Y los resultados fueron bastante buenos. Con lo poco que se puede ver en el primer episodio, que es cierto que solo salen dos escenas de lucha. Sí. Pero, bueno, se puede ver el tipo de entrenamiento que tuvieron. De hecho, en el making of course se ve algunos entrenamientos, de cómo han estado ahí dándole caña. Lo que sí que es cierto, pues eso, que con Javier Salinas, cuando se interesó en hacerlo en formato novela, y quedó bastante bien, muy chulo. Y al público le gustó mucho, le tuvieron muchas ventas. Y de ahí, pues, dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer más con este tipo de formatos, ¿no? Porque, de hecho, con la primera temporada que termine el guión, sí que tengo más líneas argumentales para hasta cuatro temporadas. Y dos o tres spin-offs, ¿no? Por delante de cada personaje. Entonces, de ahí, pues sí que se empezó a crear un universo, ¿no? No solo una temporada o una película. Y ya, pues, con el formato cómic, sí que se abrió muchas más puertas para todo tipo de formatos. Este tipo de personaje, pues sí que da para muchos formatos. Es un héroe de acción. Tengo tres formatos más preparados, que todavía no puedo decir, porque todavía no están del todo terminados y desarrollados. Pero sí que son formatos que son todo tipo de público, ¿no? Que les queremos llegar al público que le gusta mucho la televisión. Queremos llegar a los lectores. Queremos llegar al lector del cómic. Bueno, queremos llegar a todo tipo de público en este universo. ¿Cómo ves la proyección de la novela gráfica o del cómic, llamado así? Que, bueno, que al fin y al cabo es un cómic, no una novela gráfica, pero bueno. ¿Cómo lo ves, siendo tú el autor, la proyección que puede tener en un futuro? Pues la proyección la veo grande. Porque la verdad es que cuando yo te pedí que si estabas interesado en hacer esto en formato cómic, tenía una idea muy en la cabeza de cómo tendría que ser, y la verdad es que el tipo de dibujo que tú hacías y cuando tú... Y captaste muy bien la idea a pasarme los primeros bocetos, que fueron increíbles los primeros bocetos. Ahora veo los nuevos y dije, ostras, ¿qué ha pasado? Que ha pasado porque son mucho mejores, ¿no? Y hoy que he tenido el placer de ver el primer volumen completo que me has enseñado, y he quedado, vamos, maravillado, mejor de lo que yo esperaba. La verdad, mira que tengo un nivel muy alto, ¿no? De lo que quiero que sea Benet, ¿no? Y de hecho cuando me lo has enseñado hoy he quedado, tanto yo como la editorial, que la he visto también, hemos quedado sorprendidísimos, o sea, una maravilla de dibujos. Vamos a ver, mira. Creo que llegará, que le gustará al público, ¿no? Por el tipo de formato que es, vamos, una máquina. Bueno, pues me alegra mucho escuchar eso de ti, bueno, también de la editorial, pues ha sido estupendo. Ahora habrá que ver cómo la acoge el público, esperemos que la acoja. Porque vamos, ha sido un proyecto de tres años, bueno, de dos, ¿cuánto es que ya he perdido? Sí, son tres años el proyecto, desde que empezó, pero la verdad es que ha avanzado deprisa, ¿no? Porque de hecho tenemos un episodio completo, para ver si podemos desarrollarlo en serie, pero ya sacaron una novela que va para la cuarta edición y un formato cómic que ya se pone en marcha ya este año, o sea, en tres años la verdad es que tenemos tres formatos que la verdad hagan un ritmo de producción, con el tipo de producción que hay, que es muy, no hay mucho presupuesto, y vamos por un tercer formato ya, o sea, que esperemos que al público le guste, lo acepte, y que, bueno, que podamos seguir con este tipo de formatos cómic, que es un formato que a mí siempre me ha gustado, y no esperaba que saliera cómic, la verdad es que fue una noticia cuando me lo dijeron, que si podía pasar al formato cómic y hablé contigo, la verdad es que me quedé muy contento, incluso para mí la serie es mi niño, ¿no? La novela también, con Javier Salinas, que también es otro crío, ¿no?, que dice, ostras, me ha gustado mucho, y ver cómo ha quedado el tuyo es mi otra criatura, o sea, está creciendo, ¿no?, es mucho, y el formato que le has dejado, como he dicho antes, espectacular y genial, y espero que el público opine lo mismo. Bueno, pues nada, muchas gracias, un placer haber tenido la oportunidad de tener este entrevista contigo, y nada, ojalá y podamos seguir, en un futuro, seguir trabajando en este niño, como tú dices, y que siga viviendo. Y ya está en la universidad, ya el niño. Y ya empieza a trabajar y... Y va terminado en la universidad, ya. Muy bien, pues muchas gracias, Fran, por estar aquí conmigo, y nada, muchas gracias también a... A los espectadores. A los espectadores, y que, bueno, que conozcan algo más del formato VENET, que siga ampliando, y cualquier cosa, pues aquí tienen, tanto la web como en Facebook, las redes sociales, Instagram, y todo, pueden buscar cualquier tipo de... en formato que quieran verlo, están los trailers, making of, todo, cualquier cosa que quieran ver de VENET, para ampliar un poquito más el conocimiento de este universo, pues ahí lo tienen, todas las redes sociales. Un saludo.